Una transformación de imagen puede tener un impacto poderoso en cómo te ves y cómo te sientes. ¿Estás listo para hacer un cambio y proyectar la mejor versión de ti mismo? Este domingo 8 de septiembre a las 9 y 30 de la mañana, acompáñanos en el taller virtual El Poder de la Imagen con la coach internacional Mari Cardona Lenis y la experta en imagen Sandra Patricia Briseño. Descubre cómo una imagen poderosa puede llevarte al siguiente nivel en tu vida y carrera. ¿Te gustaría que tu imagen abra nuevas puertas y oportunidades? Aprende claves para proyectar una imagen poderosa y confiada. Estrategias para destacar en cualquier entorno Consejos prácticos para un cambio inmediato Participa desde cualquier lugar del mundo y la comodidad de tu hogar o trabajo a través de Zoom. Reserva tu lugar en www.seresdeexcelencia.com y transforma tu imagen hoy mismo. Cupos limitados asegura tu participación. Haz que tu imagen trabaje para ti. Te esperamos. ¡Gracias!